Y para Rosario, a Bosé, vamos, vamos Rosario Y el amigo Antonio, que te goza la vida, Bosé Para José Descansi, ahora La movida de Aurelio Para mi hermana Nicol Torres, que está de cumpleaños hoy día Uy, Nicol, se van a ver en las torres Vamos, vamos Para mi amigo Coco Rojo, la Coco va Los amigos de Chincha, cuna de campeones Rosa Rosa La familia González Los amigos de Yoke La familia Lumi Y sigue, sigue bailando Con los increíbles sonidos que nos estoy bajando Vamos, vamos Camila Rojas Zapataíta, zapataíta Para mi amiga La Reina del Sur Pronto comeremos que es el charroncín Chanda, chanda Chanda, chanda Ya Julio, ya golpeo No baila Así Goza Goza Ese pasito, ese pasito No hay la linda gente de Cotas Vamos Coteños Los amigos de Cañete Oye Pollo Vamos Cristian, Luis Centro Navarrito Y eso Amigo Omar Goza la vida, goza Omar Ahí está bella Ya no puedes matar a la cucaracha Y con ganas, con ganas Antonio Kendi Buen tercera, buen tercera Se cansaron Se van a cansar Recién están empezando, se van a cansar ¿Dónde están las mujeres que están tomando con su plata? Salud Las mujeres que se van a quedar hasta las últimas consecuencias Con la plata de la pensión de los alimentos No choquen con la pensión de alimentos Con los 50 soles que pasas, Julio ¿Qué va a pasar? Gasta nomás, amiga Ya el gasto está hecho ya Antes que se gaste otra Piensen que con los 50 soles nos va a alcanzar al menos mi para la caja alcanza Ya ves, Julio Por eso están botellita con botellita Salucha, salucha Las mujeres trabajamos, Julio ¿Qué pasa? Nos levantamos a las 5 de la mañana a preparar el desayuno ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Las mujeres independientes Todas las chichanas somos trabajadoras ¿A qué pasa? Ahora, ahora Ay, perdidito Ay, ay, ay No, eso es yo, perdidito Vamos ¿Dónde están los huancainos? Huancahuala Para mi huancahuala Y para mi amigo Parrocas Vamos a acelerar sus piezas La gente linda de Ayacucho ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Arosa! ¡Arosa, que goce! La familia Mancilla Salvatierra ¡Mamila Guaraca! ¡Mamila Lume! ¡Botica de Arlante! Todo barato, ¿ah? ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Dónde están los chavineros? ¡Cosa, cosa! ¡Vamos Rosario! ¡Vamos Rosario! ¡Sí! ¡Vamos Rosario Flores! ¡Vamos Rosario Flores! ¡Vamos Rosario Flores! ¡Vamos Matamoros! ¡Vamos Rosario Flores! 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 Los amigos de Grosio Prado, la gente linda de Zunampe, los amigos de Alto Larán, mira Julio. La gente de Alto Larán, arriba los bracitos, a gozar, a gozar. Vamos, vamos Antonio. Salucha, salucha, vive la vida, vive la vida, hay que tomar, hay que tomar por cajas. A zapatear, a zapatear. ¿Cómo goza Rosario? Vamos, vamos Rosario. Para los amigos Rosario. Vamos, vamos. La comida al estante. Dale como anoche, dale como anoche. Botica cercante. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo? Mishke, mishke. Mira Julio, a frente, así se baila. Sí, sí. Sí. Vale. ¡Gosta, yo, hasta! ¡Gosta, yo, hasta! ¡Gosta, yo, hasta! Dale, no, no, no. ¡Gosta, yo, hasta! ¡Gosta, yo, hasta! ¿Dónde está la familia Castillo? ¡Gosta, yo, hasta! 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 Vos Antonio, vos Antonio La señora Ketty, saluditos La señora Ketty, saluditos